Gracias. 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 Ahorita ya tengo 23 adentro. Vamos a esperar un poco. Hoy es la sesión inicial del 461. Están aquí las dos secciones. Ahorita vamos a ver cómo se va a trabajar. Ahorita les voy a pedir que prendan sus cámaras porque para mí es importante tener contacto visual para ver si están entendiendo lo que les estoy diciendo. Ya luego no será necesario, pero preferiría que tuvieran su cámara prendida. Ahorita estoy haciendo tiempo en lo que admito a todos los que están llegando. Si se escucha, Iván Puentes. Si se escucha, ¿qué? Por favor, el chat lo tienen por si les falla el audio, les falla el video. Me mandan mensaje por el chat, por favor. Siguen entrando. Ya tengo 28 adentro. Este grupo es de 60 o más. Me acaban de llegar las listas. Me imagino que se enteraron por el mensaje que dejé en contacto a tu profesor, ¿verdad? Me imagino que esa fue la forma en que pudieron obtener la sesión de Zoom. También les mandé ahí el código para Clarum. Ahorita vamos a checar Clarum porque les digo son 60 o más en este grupo y creo que había como 30 inscritos en Clarum nada más. Entonces, no sé por qué no se han inscrito o por qué no están aquí. Sí, tengo 28. Son las 3.20 que es la hora de la clase. De hecho, tenemos dos horas hoy, pero ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar. De hecho, el horario de hoy empezaba desde las 2 y media, ¿verdad? Nada más que, bueno, voy a ir explicándoles poco a poco. Antes de este grupo tuve otro a la 1.40 y necesito tiempo entre cada grupo porque estoy grabando las sesiones por los que no puedan estar en vivo. No sé si vean arriba, ahí en la esquina superior izquierda, ahí dice Recording. Está grabando la sesión. En cuanto salga de la sesión, se pone a procesar el video y lo guarda en mi computadora y yo tengo que procesarlo después para mandarlo a YouTube. Y ahí ya veo la liga y se las voy a poner en Clarum para que los que no puedan estar en la sesión en vivo puedan ver la sesión grabada. Ahora, sigo haciendo tiempo, ¿eh? Lo estoy admitiendo más. Pero mientras les voy a dar información. Claro, voy a repetir todo lo que les estoy diciendo. Ya tengo, ah, caramba, ya tengo 40. Ya tengo 40. Ahorita tuve un grupo y había treinta y tantos. Los cuartos están de más de 60 alumnos. Entonces también, imagínense el volumen de trabajo. Yo tengo ocho grupos. Así que bueno. Tampoco me estoy justificando. Vamos a trabajar definitivamente, ¿eh? El primer favor que les voy a pedir, pongan su nombre, porque de repente ponen el nombre de su teléfono o ponen nombres raros. Pongan su nombre en la cámara para que yo pueda preguntarles por su nombre, por favor. Ni modo que te pregunto a ver tu Galaxy, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, pónganme su nombre para que yo pueda hablarles. Que pueda llamar por su nombre. Vamos a darle formalidad, ¿no? Al curso. También en Claro, voy a ver el correo con el que se inscribieron. Porque luego ponen correo raro si no sé quién es. Eso lo vamos a ver ahorita. Siguen entrando. Ya tengo cuarenta y cinco. Perfecto. Está la gran mayoría. Muy bien. Esperemos dos minutos más. Por cierto, se supone que yo me metí con la cuenta de la UNAM. Y se supone que tengo tiempo ilimitado, pero no. Me está cortando las sesiones a los cuarenta minutos. Entonces, hoy vamos a tener una sesión de cuarenta minutos o menos. Les voy a dar la información para poder empezar a trabajar. Todavía están entrando dos más. Estos van a ser ya los últimos dos que recibo. Y ahora sí ya voy a empezar. Porque se van a dar cuenta que el tiempo se va de volada. Me va a regañar. Un favor, Erika. Por favor, apaga tu micrófono. Apaguen su micrófono, por favor. Porque imagínense, son más de cuarenta, cincuenta, sesenta. Y si tienen prendido su micrófono, va a ser un caos. A menos que quieran preguntar algo, prendan su micrófono. A menos que quieran participar. Mientras tengas un micrófono apagado, por favor. Muy bien. Pues empezamos. Bienvenidos. Esta es la clase de física. Este es el grupo cuatro sesenta y uno. Mientras no haya laboratorio, mientras no podamos ir a la prepa, vamos a trabajar las dos secciones juntas. Es el cuatro sesenta y uno en general. Ya luego, cuando regresamos, sí podemos regresar. No hay ninguna garantía. Ya cuando estemos en el salón, vamos a dividir al grupo en secciones. Porque hay dos laboratorios y una sección va a estar conmigo y la otra sección con el maestro del laboratorio del grupo. Y vamos a hacer la misma práctica. Pero divididos, porque no caben todos en los laboratorios. Cabe la mitad del grupo. Entonces, bueno, no sé si ya han tenido a más maestros. Han tenido más sesiones. Hoy es martes. Yo sé, por ejemplo, con el grupo anterior, el cuatro cincuenta y uno, solamente ha tenido una clase antes de la mía. Entonces, veo que también están teniendo dificultades para contactarse con sus profesores. Pero por lo menos, qué bueno, qué bueno que están aquí. Qué bueno que sí sirvió lo de contacta a tu profesor. No sé si vieron. No, no es cierto. No aparece la fecha. Pero desde hace dos semanas yo puse toda la información para que podamos comunicarnos. No sé si ya crearon su grupo de WhatsApp para ponerse de acuerdo. Es conveniente que tengan un grupo de WhatsApp. Por favor, si ya tienen su grupo de WhatsApp, comuníquenle a los que faltan que ya iniciamos. Esta sesión se está grabando. En cuanto salgamos de la sesión, automáticamente se empieza a procesar el video en mi computadora. Pero yo luego debo de pasar ese video a YouTube. Y ya luego en Cloudroom les voy a poner la liga para que puedan ver el video grabado. Tanto los que no pudieron estar como los que estuvieron y tengan alguna duda. Ahí pueden ver qué fue lo que vimos. Cómo lo dije. Instrucciones, tareas, etcétera, etcétera. Es bueno, ¿no? Que se graben. Porque este video que yo tengo en la computadora los voy a empezar a borrar también. Porque ocupa mucho espacio. Entonces no quiero que se me sature, ¿no? Mi disco duro. Entonces, bueno. Bienvenidos. Son afortunados. Están, pese a quien le pese, Están en la mejor universidad del país. Cuando estén en las instalaciones se van a dar cuenta definitivamente. De todo lo que tenemos en la escuela. Ustedes son, no afortunados, son capaces. Por cada uno de ustedes hay cinco, seis o más muchachos que no pudieron entrar a la universidad. ¿Qué significa eso? Que son valiosos. Que son capaces. Que tienen que aprovechar. No es posible que haya tanta deserción. Algo está pasando. Tienen que aplicarse desde ahorita. Ahorita lo que nos han dicho es que los motivemos. Y mucho más en estas circunstancias. Esto jamás había pasado. Entonces tenemos que adaptarnos. La gran mayoría de los profesores nunca habían tenido experiencia para dar clases en línea. Yo ya, ya la había dado antes afortunadamente. Y ahorita llevo ocho semanas trabajando con otros grupos de una escuela particular. Empezamos en agosto en las escuelas particulares. Entonces, bueno, ya no soy novato, ya tengo callo. De repente sí me trabo al hablar. Ustedes se van a dar cuenta. Pero bueno, poco a poco nos vamos a ir adaptando. Y vamos a trabajar con entusiasmo. Voy a compartirles la pantalla con la clase de Classroom. Esto es lo que ustedes deben de haber visto cuando se metieron a Classroom. Física 3461-X. ¿Por qué le puse guión X? Porque yo hace semanas sí abrí grupos. Pero tuve problemas. Entonces los borré. Y estos son los nuevos, ¿no? Pero no le hagan caso a la X. Este es el Classroom de su grupo. Si no se han inscrito, este es el código para inscribirse. Apúntenlo si no se han inscrito. Y de preferencia inscríbanse de una vez, por favor. ¿Hay alguien que no sepa cómo inscribirse? ¿Cómo meterse a Classroom? Dejo de compartir pantalla. ¿Alguien no se ha inscrito? ¿Por qué no se ha inscrito? ¿Qué problema han tenido? ¿O simplemente no lo han hecho? Vamos a ver. Comparto de nuevo pantalla. ¿Cuántos están inscritos? Aquí en personas aparecen los que están inscritos. Tengo 39 alumnos inscritos. ¿Qué significa? Si son 60 o más, pues me faltan más de 20 alumnos por inscribirse. Un favor, pongan sus datos, su nombre en su cuenta de correo, por favor. Me están diciendo en algunos grupos que están teniendo problemas para inscribirse con el correo de la prepa que les dieron. Bueno, si tienen problemas para inscribirse, entonces inventen una cuenta de correo electrónico de Gmail. Con eso no van a tener problemas. Y me ponen sus datos, por favor, su nombre con apellidos. No me pongan nombres raros porque no voy a saber quiénes son. A ver, aquí tengo a Ana Aguilar, Mónica Alcántara, Saúl Ezequiel Bautista, Eduardo Camarena, Guadalupe Castillo, Candela Vara, Laisha Dávila Landa, Juliana Dávila, César Degante, Carol Flores y Didia García. Jessica Maite, Ilse Estefanía, Gordillo, Iñaki Jacel, Jennifer Deniz. Alexia HR, por favor, ponme bien tus datos. ¿Qué significa HR? ¿Estás ahí, Alexia? ¿No estás, Alexia? Sí. Por favor, ponme tus datos completos, ¿no? Sí. Si es necesario, entonces inventa una cuenta con tus datos completos y borramos esta, ¿no? Para que no estés duplicada. Rebeca Jiménez, Lita Zamora, Mariana López Ibáñez, Mariana López. Hay dos Marianas López, por favor. Qué bueno que están pegadas ahí. Pónganme sus dos apellidos para que las pueda diferenciar. Mariana López Ibáñez, ya me cumpliste. La otra, Mariana López. ¿Quién es, por favor? Soy yo. Yo este. Sí. Le pondré mis datos. Mi segundo apellido. Mi segundo apellido, ¿no? Si no puedes cambiar en tu cuenta que metiste, entonces pues inventa otra con tus datos completos y damos de baja esta, si fuera necesario. Por favor. Para no confundirnos, ¿no? Ok. Emache Luna, Andrea Martínez, Maripaz Medina. Ah, caramba, Maripaz Medina. Ah, sí, aquí está. Es que de repente se me desapareció. Verónica Moreno. Omar. ¿Quién es Omar, por favor? Manifiéstate, Omar. Di algo. Aquí estoy. Por favor, ponme tus datos completos. Sí. Sí. Repito, si hay necesidad de que cancele esta cuenta, inventa otra con tus datos. Y bueno, te das de alta de nuevo en el grupo para que yo pueda eliminar esta. Ori Barajas, Andrea Oropesa, Padrón Bautista, Iván Puentes, Armando Rivera. Así el HR, digo RM. Así él. Por favor, dime qué es la R y la M, por favor. José Martínez. Por favor. Y ya lo cambié. Modifícalo, ¿no? Por favor. Dabne Rosas, Grace, Polet, Silva. Si no pueden, entonces me avisan e inventan otra cuenta, ¿no? Por favor. Betsy, ¿cuáles son tus apellidos, por favor? Dime algo, Betsy, por favor. Yo soy yo. Por favor, modifícame eso, ¿no? Sí. Ponme tus apellidos completos. Lilian Valdepeña, Yuríbe Velarde, Edith Velázquez, Alana Velázquez. La mayoría me puso bien sus datos, por favor. Vamos a darle formalidad a esto, ¿no? No quiero parecer muy payaso. Vamos a darle formalidad. Desde el principio, por favor. Dejo de compartir pantalla. Muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar? Hay muchos maestros que van a usar Classroom, van a usar Zoom. Algunos van a usar Meet, ¿verdad? Google Meet. Google Meet. Y algunos van a usar otras plataformas como Moodle. Y a cada maestro les irá diciendo. Nosotros vamos a trabajar en Zoom. Y vamos a trabajar en Classroom. ¿Cómo vamos a trabajar? Horario. Bueno, en primera, les voy a pedir un cuaderno profesional de cuadro. No me importa si es cuadro chico o cuadro grande. Cuadro. Ahí vamos a trabajar. Quiero una portada en la primera hoja. En la primera, por favor. ¿Qué van a poner ahí? Los datos básicos. Escuela Nacional Preparatoria Nº 1. Gavino Barreda. Física 3. Con Romano. Física 3. Grupo 461. No me pongan sección. Grupo 461. Me pone sus datos. Apellido paterno, materno y su nombre. Profesor Celso García. Ciclo escolar 2020-2021. Eso es lo básico. Las niñas tienen la tendencia a hacer unas portadas hermosas, ¿no? No voy a calificar arte, por favor. Si quieren ponerle hormiguitas, florecitas, nubecitas, gatitos, no hay ningún problema. Pero con los datos que les acabo de dar, me conformo. Siempre me trauman a los muchachos, niñas. Hacen portadas muy bonitas. Yo no entiendo. Tienen tiempo para maquillarse, tienen tiempo para hacer portadas bonitas. Caramba, ¿cómo le rinde a ustedes el tiempo, de veras? No voy a calificar arte, por favor. Si quieren hacerlo, perfecto. No hay ningún problema. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. A ver, 461. Está hace dos días a la semana. Aquí tengo el horario. Quiero que verifiquen que estamos seguros. Las dos clases son dos horas el martes y dos horas el viernes. Aquí no son horas de 60 minutos. Aquí son de 50 minutos las horas. El horario que tenemos es el siguiente. Martes de 2 y media a 3.20 y de 3.20 a 4.10, que es esta hora donde estamos ahorita. Y viernes de las 3.20 a las 4.10 y de 4.10 a 5 de la tarde. Verifiquenme eso, por favor. ¿Es cierto eso? ¿Sí o no? ¿Tienen su horario a la mano? Por favor. Hay que poner todo en orden desde ahorita. Ahora bien. Es imposible que les dé las 4 horas. Tengo 450 alumnos o más. Los grupos de cuarto año son de 60 o más alumnos. Tengo seis grupos de cuarto. Y tengo dos de sexto, que son un poco más pequeños. Pero de todos modos. Además, chequen. Estoy grabando la sesión ahí en la esquina superior izquierda. Se ve Recording. En cuanto acabe la sesión, se va a poner a procesar la clase. Hace el video y lo guarda en la computadora. Yo necesito minutos entre clase para que procese el video y para que pueda trabajar con el siguiente grupo. Ya luego en la noche yo voy a procesar el video. Lo voy a mandar a YouTube. Ustedes pueden ver el video en YouTube. Les voy a mandar la liga en Clarum. Ustedes lo van a ver. Por los que no puedan estar presentes. Nos recomendaron eso. Porque pasan muchas cosas que luego les impiden estar en la sesión en vivo. ¿Qué puede ocurrir? Que se les vaya la luz. Que se les descomponga el internet. Que el celular se sobrecaliente. Y no funcione. O simplemente que estén compartiendo su dispositivo con sus hermanos o con sus papás, ¿verdad? Que también lo usan para el trabajo. Pueden pasar muchas cosas. Por lo tanto, ustedes van a tener a su disposición la clase del día en la noche. Hasta la noche. Que es cuando yo voy a ponerme a procesar los videos. Mandarlos a YouTube. Que también se tarda, ¿eh? Un video de media hora, dependiendo la hora en que uno lo procese. Se llega a tardar hasta una hora, ¿eh? En procesar. Para meterse a YouTube. Entonces, también uno tiene que invertir tiempo en hacer esas cosas. Muchos maestros van a trabajar nada más una hora a la semana. Yo no sé cómo le hagan, pero yo no. Voy a trabajar dos horas a la semana. De las cuatro. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a ver los dos días. Yo escogí la segunda hora de hoy. Porque tengo un grupo a la una cuarenta. Acabo dos y media. Un poco antes. Pero tengo que procesar la información. Entonces, voy a aprovechar ese tiempito que tengo. Entre las dos y media y las tres veinte. Para procesar los videos y lo que tenga pendiente. Y a ustedes los voy a ver a las tres veinte. De tres veinte a cuatro diez. Voy a tratar de arreglar el programa de Zoom. Para alargar la sesión. Ahorita nada más tengo cuarenta minutos. Ya llevo más de la mitad de tiempo ahorita. Y nos vamos a ver el viernes a la primera hora de clase. A las tres veinte. Y voy a tratar de que rinda el tiempo lo mejor posible. Les voy a dejar tarea continuamente. Y voy a calificar las tareas cada dos semanas. Si las dejo cada semana, para mí sería un suicidio. Por la cantidad de alumnos que tengo. Entonces, cada semana voy a dejarles tarea. Cada dos semanas les voy a dejar tarea. Para que me entreguen un viernes. Para que yo pueda calificar el fin de semana. No voy a aceptar tareas atrasadas de una vez, se los digo. Aquí vamos a trabajar. Y se van a dar cuenta que trabajamos mucho. Ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar en Clarum. Ahorita me voy para allá. Hasta ahorita no hay dudas. Preguntas. A ver. Acaba de llegar otra persona. Ok. Sigo aceptando. Ahorita ya tengo cuarenta y siete de ustedes aquí. Adentro. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Bueno. Vámonos a Clarum. Comparto pantalla. Muy bien. Chequen. Aquí está la portada. Aquí están los datos que vieron en Contacta a tu profesor. Primera cosa. Voy a cambiar los datos de Zoom. Estos datos, la ID y la contraseña fueron exclusivamente para la sesión de hoy. A ratito les voy a meter una sesión que ya puse recurrente, permanente. O sea que van a poder entrar con la misma contraseña, bueno, con el mismo ID y la misma contraseña ya siempre, para no cambiar. A ratito voy a modificar esa información. Aquí está la cuenta de mi correo que vamos a usar para emergencias y mi cuenta de Messenger que inventé. Esta no es mi cuenta personal. Esta acabo de inventarla hace unos días. Mate y física, García L. Yo doy clases de matemáticas y de física en la prepa. Entonces por ahí me pueden preguntar inquietudes, pero solamente en el horario de clase. Me pueden preguntar en la, por ejemplo, a ver, dejo de compartir pantalla. Si el martes nos vamos a ver a las 3.20, ustedes me pueden preguntar inquietudes desde la 1.40 por Messenger. Y yo les contesto. Y si nos salimos temprano el viernes, me pueden preguntar dudas de la clase hasta las 5 de la tarde. Me van a poner en el Messenger. Soy Dana Candela del 461. Oiga maestro, no entendí esto. O, ¿sabe qué es la tarea? ¿Cuál es? O, etcétera, etcétera. Dudas e inquietudes. Solamente voy a atender dudas e inquietudes en su horario. Si me mandan mensaje en cualquier otra hora que no corresponda a nuestro horario, no les voy a contestar. Consideren que en otras horas o voy a estar dando clase o voy a andar atendiendo a los alumnos de ese horario, ¿verdad? ¿Me explico o no me explico? Por la cantidad de alumnos. O sea, 450 o más voy a tener. Entonces tengo que organizar cómo me voy a comunicar con ustedes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? Vuelvo a compartir pantalla. Aquí está el programa de la materia. Leo parte nada más, no voy a leer todo. Escuela Nacional Preparatoria, plantel 1 Gavino Barreda, ciclo escolar 2020-2021, física 3. Con romano es el nombre de la materia. Programa sintético. Es este, el programa de la materia, que está sintetizado. Y la clave de la materia es 1401. Yo soy físico de la universidad. Me llamo Celso García López. Tenemos cuatro horas, en principio una hora de prácticas y tres teóricas. Pero por la situación solamente vamos a ver ahorita pura teoría. El objetivo general no lo voy a leer. Es un rollo. Simplemente les digo que aprendan física. Y que sea una física que vean, que apliquen. Aquí tengo las dos unidades de la materia. La materia tiene 120 horas en el curso. 60 horas para la unidad 1, que es movimiento de satélites. 60 horas para la unidad 2, que es generación de energía eléctrica. Estaba planeado que empezáramos la semana pasada, el 21 de septiembre. Estamos empezando desde el 28, porque tuvieron su semana de bienvenida. El 15 de enero tengo programado acabar la primera unidad. Y empezamos la segunda el 18 de enero del año entrante. Tenía programada 8 prácticas, pero ahorita no sabemos si vamos a poder hacer prácticas. Y aquí está el desglose, el contenido de cada unidad. La unidad 1, movimiento de satélites. Satélites es algo que es importantísimo para nuestra materia. Es algo que es vital para las comunicaciones. El simple hecho de tener celular implica que estamos utilizando algún satélite. Y ahí está el desglose, sistema de referencia. Ya veremos qué es. Movimiento circular uniforme. Leyes de Kepler. Leyes de gravitación, etcétera, etcétera. Hasta llegar a los satélites artificiales y sistema solar. Y luego la segunda unidad tiene que ver con electricidad. Ya lo veremos con calma esto. Me estoy apurando porque les digo que al ratito Zoom me va a empezar a decir que ya se va a acabar el tiempo. ¿Cómo vamos a evaluar? Les digo, voy a cambiar este porcentaje. Si tuviéramos prácticas de laboratorio, como es la cuarta parte, una hora de cada cuatro, pues sería este el porcentaje. Pero ahorita, mientras no podamos hacer... Miren, ya me estás avisando que me quedan diez minutos. Ahorita, mientras no podamos ir al laboratorio, ¿cómo voy a repartir la calificación? 50% los exámenes y 50% su cuaderno. En su cuaderno, ¿qué va a ver? Las tareas que les vaya dejando, los apuntes que vayan poniendo, las investigaciones que yo les pida. Cada dos semanas me van a mandar por clarum su tarea. Yo creo que el viernes va a ser el día en que me van a mandar su tarea para que el fin de semana yo pueda calificar. Requisitos para exentar. ¿Qué es exentar? No hacer examen final. El examen final es un examen de todo lo que vimos en el año. Entonces, si sacan ocho o más, exentan. No van a hacer el examen final. Si sacan menos de ocho, tienen que hacer el examen final. Está entrando apenas alguien. Son dos vueltas de examen final. ¿Cómo califico yo? Lo que saquen en el examen final de primera vuelta, lo promedio con su promedio del año. Si sacan más de seis, ya pasaron la materia. Si no sacan seis o menos, bueno, si sacan menos de seis, se van a segunda vuelta y repetimos lo mismo. Promedio lo que saquen en el examen final de segunda vuelta con su promedio del año. Y si sacan seis, ya pasaron. Seis o más. Si no, se van a extraordinario. Voy a usar muchas fuentes de información. Estos son los libros sugeridos en el programa. Pero yo no voy a ocupar uno en específico. Se van a dar cuenta que voy a manejar mucho fuentes de información de internet. Videos. Y así es como vamos a trabajar, bueno, como se va a trabajar el curso. Como se va a evaluar. Muy bien. Este es Classroom. Trabajo en clase. Eso ustedes no lo pueden ver todavía. Eso lo pueden ver porque yo soy el profesor. Entonces, chequen. Yo ya estuve elaborando material. Tarea uno, tarea dos, etcétera, etcétera. Vamos a ver la tarea uno. Se van a dar cuenta que hay videos, hay documentos que vamos a ver. Y les voy a pedir, por ejemplo, aquí dice instrucciones. Lee el artículo sobre sistemas de referencia que se encuentran en el material. Y realice un resumen. Hace un resumen sobre el video, etcétera, etcétera. Aquí les voy a indicar en qué va a consistir la tarea. Ahorita se las voy a habilitar. Todavía no me hagan nada, por favor. Es nada más para que lo puedan visualizar ustedes. Le voy a poner una fecha de entrega ficticia. Todavía no. Ahorita estamos a 29. Esta tarea, en principio, sería para el 9 de octubre. Cada dos semanas. Vamos a ver. Octubre, 9. Vamos a marcar. Y ya está marcada. Esto es para que ustedes vean cómo estoy trabajando. Todavía no me hagan nada, se lo repito. Y asigno la tarea. A ver, esto me está estorbando, lo quito. Asigno la tarea. Y ya les va a aparecer a ustedes. Los que ya están inscritos, van a recibir alguna notificación. Ajá. Con esta tarea. Ya les va a aparecer. Ya lo van a poder ver en Classroom. Chequen que ya son 44 inscritos en el curso. Y aquí me va indicando los que me van entregando la tarea. Repito, no me hagan nada todavía, por favor. Si me entregan una tarea, ya no van a poder enviarla de nuevo. Hasta que yo se las devuelva, van a poder enviarla de nuevo. Entonces, así vamos a trabajar. Ahorita ya me queda poco tiempo. Y nos vamos a ver el viernes, ¿verdad? Aquí tengo algunos temas que ya he desarrollado. Les digo, llevo ocho semanas trabajando con una escuela particular. Y también doy física de cuarto, porque es el programa de la UNAM. Y ya tengo material, evidentemente, elaborado. Dejo de compartir pantalla. ¿Alguna duda hasta aquí, por favor? Díganme. ¿Preguntas? Es el momento. Me quedan cinco minutos de la sesión. Si veo que... Disculpe. ¿Para el cuaderno tenemos que usar uno nuevo o podemos usar uno nuevo? No importa. O sea, que no. Reciclado. No importa. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Yo tengo una duda. Dime. Dime. Por ejemplo, tengo ocho y quiero subir mi calificación. ¿Puedo hacer el examen? Me acaban de preguntar lo mismo en el grupo anterior. Exactamente con tus mismas palabras. Vámonos. Vámonos. Vámonos despacio, ¿no? Por favor. Estás adelantando demasiado, ¿no? Vámonos. Vámonos despacio, por favor. No me compliquen la vida. Apenas estoy dando las reglas y ya me están diciendo que si sacan ocho, ¿cómo le vamos a hacer? Espere, ¿no? Por favor. También como que exageran a veces, ¿no? Ya sobre la marcha iremos viendo cómo vamos a trabajar. Vemos si necesitan ayuda. De todos modos. Nos han pedido que seamos lo más flexibles que se pueda. Las circunstancias urgen a que seamos así. A que seamos empáticos. A que seamos flexibles. Pero no por eso tampoco estoy diciendo que voy a ser barco. Que les quede clarísimo eso, ¿eh? Evidentemente por la cantidad de alumnos, ese es uno de los grandes problemas de la universidad. La gran cantidad de alumnos que hay en los grupos. No podemos atenderlos, así como digan, bien. Son demasiados, pues. Entonces vamos a tratar de trabajar en armonía. Y también yo voy a ser comprensivo con ustedes, pero también les pido lo mismo, ¿no? Que comprendan que uno también está con el tiempo muy limitado. Entonces vamos a trabajar con entusiasmo, con ganas. Ya están las reglas del juego. Ya está el horario. Nos vemos el viernes, ¿verdad? Si es necesario más tiempo el viernes, nos seguimos de largo. No hay ningún problema. Cuando nos saque Zoom de la sesión o nos salgamos antes de los 40 minutos, me dan dos, tres minutos y entramos de nuevo a la misma sesión para continuar la clase. ¿Me explico? Recuerden que voy a cambiar los códigos de Zoom a ratito. Ya no van a ser los mismos. Ahora el correo. ¿Para qué está mi correo electrónico ahí? El de la prepa. Ese se va a usar en caso de emergencia. Por experiencia se los digo. De repente en Classroom nos deja meter los archivos. Algo pasa, ¿eh? Las tareas no las pueden mandar. Intentan, intentan y no pueden meter la tarea en Classroom. Ya por el tiempo, este, este, ya no puedo ahorita explicar bien eso. Esto lo vemos bien el viernes. De repente no los deja. Entonces me mandan mensaje por Messenger y me dicen, Maestro, le voy a mandar la tarea a su correo electrónico porque no puedo meterla por Classroom. Entonces sería para emergencias. ¿Me explico? Tenemos tres vías de comunicación. Mi correo electrónico, Classroom mismo y Messenger. Le repito, no voy a usar WhatsApp. Son demasiados alumnos. Me vuelvo loco con la vibración de mi teléfono con tantos mensajes, ¿no? Por favor. Ustedes, por favor, sí hagan su grupo de WhatsApp. Es lo más rápido. Pero para mí no es conveniente definitivamente. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor en cierto momento cuando ya tengan un jefe de grupo, con él sí me puedo comunicar para darle mensajes, ¿no? Pero eso ya sobre la marcha. ¿Me explico o no me explico? ¿Alguna duda de última hora? Me queda un minuto ya para que Zoom me diga adiós. Profesor. Dime. ¿Tiene que ser obligatorio el cuaderno o puedo usar hojas de cuadro pero en carpeta? No hay problema. Ya se van a dar cuenta que las tareas me las pueden mandar fotos de su cuaderno, PDF. Hay alumnos muy hábiles que pueden hacerlo en Word y le anexan imágenes. Yo quiero que me cumplan lo que les pido. O si no, simplemente, ¿no? Ahí con su letra, a mano, con dibujitos. Ya poco a poco se van a dar cuenta de cómo vamos a trabajar. En cualquier momento me bota Zoom. Amiguitos, ya no puedo con más dudas porque en cualquier momento me van a cortar la transmisión. Nos vemos el viernes. Cualquier duda ese día. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.